Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo depende del momento de que estén viendo este video, ¿bien? Ok, voy a bajar un poquito esto, sí, ok. Bien, en este video vamos a, como ven aquí al costado mío, aquí al lado mío, aquí al lado, aquí al lado, ¿bien? Vamos a ver un poquito el canal saturado, los dos canales saturados que tiene este equipo, ¿bien? Pero en mi caso lo voy a hacer de una forma particular, ¿bien? En mi caso yo ya encontré una ecualización que a mí me gusta para todos los canales, ¿bien? Para ir cambiando entre el British y el California, ¿bien? Con esa ecualización lo voy a dejar siempre, lo único que voy a hacer es ir cambiando un poquito el drive y voy a ir cambiando entre amplificadores, básicamente, ¿bien? Bien, es la siguiente, la ecualización es la siguiente, es los agudos en 7, ¿bien? Los medios en 5, o sea, la mitad, y los agudos y los graves, perdón, en 7 también. Entonces, un poquito, o sea, un poquito más de brillo, los medios planos y un poquito más de agudos. Esa es la ecualización que voy a dejar para todos los combos, o sea, para todos los amplificadores y para los dos formatos, ¿bien? Algo que tengan a tener en cuenta, ¿bien? El sonido que se le puede sacar a un equipo depende de muchos factores, ¿bien? En principio de las guitarras, ¿bien? Mi guitarra es una guitarra que tiene dos pastillas dobles, de verdad, dos pastillas simples, por lo cual es un sonido un poquito más débil, es como un sonido como no tiene, o sea, es como un sonido flaco, básicamente. ¿Bien? Es un sonido flaco, o es un sonido que quizás tomó más en B, si vamos a caso, más en sonido B corta, con buenos agudos y con buenos graves dependiendo de las pastillas, ¿bien? Entonces, en este caso lo que tiene es que justamente, si yo con la misma ecualización cambio entre pastillas, el sonido va a cambiar, ¿bien? No va a sonar del mismo modo, o sea, no va a sonar del mismo modo. En la pastilla del brazo, que la pastilla del brazo es la más gordita de la guitarra, que la pastilla del puente, que la pastilla del puente es la más estridente de la guitarra. Y más en las Strato, perdón, más en la Telecaster, que las Telecaster, la pastilla del puente suele ser bastante latosa, tienen un sonido bastante latoso, bastante estridente, ¿bien? Entonces, yo con esa ecualización, más o menos yo con esa ecualización, los tres, lo interesante es que con el British, con el California y con el Tweet, podés lograr sonidos diferentes, ¿bien? Entonces, esto sería eso, una ecualización que más o menos, o sea, con las tres quedan ahí bien, y lo único que yo voy a tocar es la ganancia, o sea, el drive, y voy a cambiar entre equipos. Y también en este caso voy a cambiar la emulación de equipos, la perdón, la emulación de parlantes. Porque en este caso, este equipo al tener una emulación de parlantes, la emulación de parlantes también ayuda un poquito a la ecualización, en este caso, ¿bien? En el modo flat, la ecualización es la misma, la que tendría normalmente el parlante, no se toca. Pero después en el modo UK y en el modo USA, también enmascaran un poquito el sonido, ¿bien? Sonidos de formas diferentes. Entonces, vamos a ir viendo algunas configuraciones de ese tipo de cosas, ¿bien? Entonces voy a sacar la guitarra, ¿bien? Vamos a ir probando algunas cosas, lo mismo que hice en el otro video, que es hacer más o menos lo mismo, cosas similares, ¿bien? Y entonces, ahí en un comentario preguntaba si la guitarra está blindada, si tiene blindaje. No lo tiene, es algo que quiero hacerle, pero en principio ahora no lo tiene. Entonces, si escuchan acá... Ese ruido de fondo que hay, básicamente, es la guitarra, ¿bien? O sea, perdón, ese ruido de fondo ahí, así como está, esa es la ganancia del equipo, ¿bien? O sea, está con la ganancia al máximo. Ese es el ruido que tendría en este caso la emulación, básicamente, o en este caso la ganancia. Pero, eso sí, eso de ahí es el ruido de la propia guitarra. Ese clac, 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 clac que tiene, eso es un poco el ruido que tiene la propia guitarra, ¿bien? Pero ya le digo, hay algo que aprendes con el tiempo, con la experiencia y con el tiempo, es que, si te gusta el durazno, mancate la pelusa, como dice en Argentina, ¿bien? Como dice el dicho, si te gusta el durazno, mancate la pelusa. Si te gusta el sonido single coil, acostúmbrate al sonido, acostúmbrate a que va a haber ruido, ¿bien? De que siempre va a haber un poquito de ruido. Hay que acostumbrarse a convivir con el ruido, ¿bien? Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Le saqué el capuchón, ¿bien? Porque el capuchón me da un sonido un poquito más, un poquito mejor, ¿bien? Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono. Y ahora hay que hacer, voy a mover el micrófono para allá. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a cambiar ahora vamos a cambiar al principal vamos a poner nuevamente la ganancia 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 ¡Gracias por ver! 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 Ya le digo, para mí, la ecualización que más me gusta es igual tanto para el Tweet como para el British, ¿bien? Que es esta de aquí, que es los medios en 5, los agudos en 7 y los graves en 7, ¿bien? Este sonido. Este sonido con el Tweet me encanta, con un poco más de ganancia, capaz que con el Tweet con un poco más de ganancia, porque el Tweet es bastante limpio. Le da un mismo sonido, ¿bien? Y después cambiaría al British con un poquito menos de ganancia. El British con 5 de ganancia, que sería este sonido. O sea, yo lo que noto es que el British tiene un poquito menos de graves, o sea, o en principio tienen los medios más tirados desde adelante, entonces como que los graves están un poquito tapados, básicamente. En cambio, el sonido, en cambio el Tweet es un poquito más brillante, es un sonido más brillante, pero gordito a la vez. Vamos a poner, para que escuchan la diferencia, vamos a poner los graves al máximo y los agudos a la mitad, y los medios a la mitad, con los dos equipos, con el Tweet. ¿Ven? Es un sonido gordito, muy gordito. Estoy en la pastilla más grave siempre, ¿bien? Y en la pastilla más aguda, digamos. ¿Ven? Y ahora vamos a cambiar al British con la misma colización. ¿Ven? Ahí un poquito los graves se van, no hay tanto, no tiene tanto grave como el Tweet, ¿bien? Y ahora vamos con la pastilla del brazo, que es la más aguda. ¿Ven? ¿Ven? Es un sonido como más medioso, ¿no? El sonido del British es un poquito más medioso, y no tiene tanto grave, no tiene tanto, no, no, no tiene tanto, tanto, tanto grave. Y vamos al California, van a ver que el California me pasa. Vamos a dejar lo mismo, costan cinco. Para mí en California tiene mucho grave, demasiado grave. Entonces yo, al contrario, haría justamente lo contrario. Lo recortaría grave es prácticamente dejarlo a lo mínimo. ¿Ven en California? California yo lo dejo en dos, que es el mínimo en este equipo. O en uno y medio, si es más el caso, que sería lo mínimo. Y después estaría el hecho de que con el mismo nivel de drive, o sea, con el mismo nivel de ganancia, cada equipo da diferentes sonidos. ¿Bien? En el caso del Tweet, con 5 da un sonido crujiente, sí, pero no es, no está tan saturado, no es un sonido tan saturado. Pero el British ya de por sí, también en 5, ya empieza a sonar un poquito, mucho más, ya mucho más alta ganancia. ¿Bien? Y ya en California, en 5, que sería la mitad de la ganancia, ya hay un sonido muy crujiente. Ya hay un sonido, directamente ya estamos muy cerca, directamente ya hay un sonido tipo distorsionado. Yo así, es tipo para, quizás para metal, ¿bien? Detalle que yo no sé tocar metal, pero... Yo así, es tipo para metal, ¿bien? Es como un sonido muy gordo, es como, sería, muy saturado, incluso en 5. Vamos a ponerlo al máximo, para que vean. La cima. Libertad. La cima. ¿Bien? 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 Sí. Sí. ¿Bien? bueno eso intentaba hacer intentaba hacer algo de sabat no pero a mí me da ese sonido ese sonido tipo sabat un sonido bien denso bien no sé si realmente si ellos utilizaban un mes agudio que pero a mí ese drive tan alto me da esa idea de sonido denso de sonido oscuro bien a mí me recuerda a black sabat bien a black sabat o algunos algunos tipos de sonidos de metal más clásico más más metal heavy bien eso es lo que me recuerda a mí y yo particularmente ya digo yo no de momento no me toco ese tipo de estilos musicales entonces como que para mí no es una buena opción en principio no es una buena opción este equipo usar el california en high gain nada y nada sé que se me hizo un poco largo el vídeo pero bueno al fin y al cabo es una prueba de sonido y hablamos un poco y ya está nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego